Y después pasamos al tema del orden mundial y la pasión del gobierno por medio del miedo, eso decíamos. Perfecto, perfecto. Bueno, resumiendo, por supuesto este es un coronavirus que está patentado por Bill Gates en el Prime Prime Institute de Londres. Y tres médicos que lo patentaron a su vez, sus modificaciones genéticas, en la oficina de patentes de los Estados Unidos. Entonces, si alguien patetó el virus es el autor y ese autor es Bill Gates, el autor y dueño de la Fundación Bill y Melinda Gates. La señora Chinda Brandolino es una máquina de hacer mentiras y crear conspiranoias. Hace una semana este señor, el padre Javier Olivera Rabasi, amigo de Brandolino, le sirvió como otra plataforma irresponsable para que Chinda siguiera viralizando sus mentiras. Y como ya es costumbre, aquí no sería la excepción de una conversación complaciente en la que, en video y audio, escúchese bien, en video y audio, quedan afirmaciones falsas expuestas para manipular más en este caos de la pandemia. Incluso es delito lo que hace Chinda Brandolino en muchos de sus discursos. En el extracto del video que acaban de escuchar, está culpando a alguien directamente por millones de infectados y miles de muertes, al inventar que él es el autor y lo patentó. Aunque no es primera vez que lo dice, lo peor para esta ocasión es que un canal religioso con su moderador vestido con lo que representa su institución religiosa y donde incluso transmite misas, se una a la epidemia de desinformación en video y audio, y en un momento tan grave donde el llanto y la tragedia son los cantos gregorianos de cada día. Chinda, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el control a virus? Bueno, por supuesto, estoy enojadísima, pero bueno, trato de pasar a lo mejor que puedo y de rezar todo lo que puedo para no dejarme llevar por la ira que me produce toda esta falsedad, toda esta recién... Chinda, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te trata el control a virus? De esa conversación voy a derrumbar para efectos de este video solo lo de la patente de Bill Gates y algunos factores importantes que se ven en el proceso, porque el origen del problema con el daño que hace esta señora viene de otro video viral que le abrió más puertas para desinformar. Sin embargo, más adelante haré algunos comentarios acerca del Padre Rabase. Permítame explicarles, estaba a punto de hacer una video respuesta a esos 49 minutos llenos de falsedad y delirios cuando me di cuenta que el primer video que hice refutando a Chinda ya había pasado las 10.000 visualizaciones y a pesar de estar todo bien explicado y con fuentes demostrando la mentira de Chinda, los comentarios defendiéndola resumen todo lo que está mal en los procesos de razonamiento de la humanidad en general. Esto demuestra una vez más lo obvio, que los conspiranoicos solo buscan discursos sin pruebas que refuercen lo que quieren creer y no existe. Y para exponerlos de manera definitiva, aquí voy a rescatar lo esencial de aquel video, pero ahora narrándolo y para tres tipos de público. El primero, quienes saben que Chinda miente porque reconocen los hechos, sí saben qué es lo que leen y cómo es material audiovisual y verificar las fuentes de lo explicado y así comparten la información para evitar los engaños. El segundo, quienes no tienen malas intenciones pero se dejan persuadir por las personas que mienten y no revisan las fuentes ni las afirmaciones que se suman a la desinformación. Aquí pueden caminar su rumbo. Y el tercero es el de los que sí lo hacen con toda maldad como lo hace Chinda para refutarlos nuevamente aquí, dándoles tiempos en plena explicación para que den el sin sentido en su actitud al intentar negar la verdad y de paso para que aprendan cómo verificar información y a no usar argumentos falazos, lo que tanto les encanta. Así que pónganse cómodos que esta va a ser una guía definitiva y práctica para demostrar la falsedad y maldad de la señora Chinda Brandolino. Vamos al origen. Chinda dice que este coronavirus COVID-19 es modificado y como supuesta prueba usa el video de Alexander Backman que ya estaba denunciado por falsedad y calumnia. Primero anuncia que va a presentar el video. Gratuitamente dice que el video está modificado mencionando el SARS y el MERS. Presenta el video de Alexander y concluye, sin despeinarse del descaro, que sí, que es modificado. Veamos. O, es el síndrome de Medio Oriente. Esta es la secuencia del video. Aquí están las inserciones que le hicieron al virus. Inserción significa que lo insertaron, son injertos, en laboratorio. Y aquí se ven las modificaciones, las cuatro inserciones que tiene el nuevo coronavirus. 19. Aquí está una inserción. Aquí está otra inserción, la que tiene del SARS. Aquí son una, dos, tres, cuatro inserciones. Y habla de la alineación de múltiples secuencias entre los picos proteínicos del coronavirus y el SARS. Tal cual como dijiste. Son virus modificados. Hay dos, por supuesto. Hay un laboratorio conocido de Wuhan, China. Aquí comienza la clase para los conspiranoicos, la profundización para los que quieren saber pero no se hagan la tarea de investigar y las herramientas para la gente honesta que busca material para poder enseñarle a otros. Dejando a un lado que está comprobado que este coronavirus, COVID-19, es de origen natural y silvestre, porque así lo muestran los estudios científicos, solo basta con ir a la fuente de donde Alexander y luego Chinda concluyeron la mentira de su sesgo. Esta es la página. Aquí está el nombre del informe preliminar. Allí mismo pueden leer y también bajar el PDF. Aquí está la lámina de los insertos o inserciones y vamos a la deliciosa ironía de usar sus propias referencias en su contra. En la página hay una nota de inicio importante. Y como acá estoy desmenuzando la comida de conocimiento para los manipuladores, hasta les escribí la traducción. Dice Estos son informes preliminares que no han sido revisados por pares. No deben considerarse como concluyentes, guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud, ni ser reportados en los medios de comunicación como información establecida. Escucharon y leyeron bien. Lo peor es que eso ni siquiera es un estudio científico, es un borrador. Y es que así no lo dijese, un verdadero investigador, periodista o médico, una persona culta sabe que eso no es un estudio científico. Eso es un informe preliminar y tampoco concluye que se haya hecho en un laboratorio. Pero a los manipuladores e irresponsables como Alexander Backman y Chinda Brandolino no les interesa la verdad. Ellos tomaron eso y lo viralizaron en los medios para fortalecer su agenda, sus sesgos y creencias. Y es que a ellos no solo les basta con inventar que es modificado por el ser humano en un laboratorio, sino que en su arsenal de caos y falsedad nos dicen que es un arma biológica para reducir la población y para vender vacunas que nos van a matar. Lo que sabemos hasta el momento con las mejores investigaciones científicas, como ya se ha dicho, es que el virus es de origen natural y silvestre. Y eso es lo que se ha visto en todos los resultados. De hecho, todavía está en revisión y allí tienen un botón que los lleva a ver si hay actualizaciones, porque así funciona la ciencia y la honestidad intelectual. En el video anterior también he mostrado una entrevista al doctor en microbiología Javier Jaimes, quien, escuchen bien, ha analizado y estudiado el virus, por ejemplo en Colombia, y trabaja en Estados Unidos con un grupo de científicos que hacen todo lo posible contra esta pandemia. Trabajan contra lo que Brandolino llama falsa pandemia. ¿Saben cuál es la respuesta ocasional de la gente? Que ese medio y los medios de comunicación mienten. Que los resultados son pagados por las élites o que Chinda es la que sabe. Y que, déjenme reírme un poco, que Chinda es una eminencia y sabe de estas pandemias creadas. Es que tan bajo es su razonamiento y tan alto su ánimo de defender lo indefendible que ni saben que la verdad no la tiene un medio ni una persona, sino los elementos comprobatorios y las verificaciones que sostienen la información que estos expongan. Él pudo haber sido entrevistado en el medio que ustedes quieran, en el que sea, desde el más científico hasta el más anti-ciencia del mundo. El resultado es el mismo, porque los sentimientos no modifican la realidad. Lo que dice el doctor en Microbiología es verdad, pero entiéndanlo de una vez. No porque lo dice él, quien es científico, ni porque trabaja cara a cara con el virus, sino porque es la realidad que han demostrado los estudios. No es tan difícil de entender, por favor. Y mientras caen en más falacias, la cereza del pastel es que ellos sí se creen lo que dice un youtuber conspiranoico y después repite Chinda, basados en algo que no es un estudio científico. Es un chiste que se cuenta solo y además es un chiste malísimo. Para alguien deshonesto, alguien que se esconde de la avalancha de pruebas, si le dices sin ninguna evidencia lo que quiere creer, va a aplaudir. Pero si le dices y expones gran variedad de evidencias que le muestran su error, va a decir que no valen, porque se dijo en X medio, porque lo financia Bill Gates, Lex Luthor o los reptilianos. Y claro, esto no discrimina sesgo político. En este declive mental caen tanto personas de las derechas como Brandolino y personas de las izquierdas quienes no culpan a China, sino a Estados Unidos. Es que cada grupo irracional culpa a aquellos que odian. Les interesan muchas cosas, menos la verdad y la realidad. Como última dosis de ese informe con el que manipula a Chinda Brandolino, resulta que fue retirado por los propios autores. Y esto lo resalto porque siempre inventan que las cosas se las censuran porque dicen la verdad o porque quieren tapar todo desde el nuevo orden mundial y cualquier disparate de ese estilo. No, fueron los propios autores. ¿Ven la marca con la palabra withdrawn? En la mitad, significa retirado. Ya el daño estaba hecho por subir algo delicado que los que no saben pueden tomar para sus sesgos, como efectivamente ya vimos que lo hicieron. Pero tuvieron un poco de decencia al inicio del abstract, explicando que ellos retiraron el informe para revisarlo por los comentarios que la comunidad investigadora hizo sobre su enfoque técnico. Y la nota sigue estando allí. Estos son informes preliminares que no han sido revisados ni deben ser reportados en los medios de comunicación como información establecida. Para cerrar esta refutación al primer punto, el tema de las inserciones o insertos no se traduce en se hizo en un laboratorio. A ver, esto es de secundaria. Un inserto o inserción es una estructura similar que hace cambios, y en este caso similar a la familia de coronavirus, por la mutación cambia al marco de lectura. De allí que se conozca así, mutación de marco de lectura. Si hubiese sido modificado o creado o aplicado a inserciones artificiales, se hubiese encontrado la modificación por parte del humano en laboratorios, porque eso es fácil de rastrear y aparece en el código genético. Pero no ha sido así. ¿Ha quedado claro? Porque se puede decir más fuerte, más rápido, con los virus de fondo, pero más claro, ni el agua cristalina. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Qué van a inventar? ¿En serio van a seguir diciendo que Chinda es una eminencia? ¿Que es un faro científico y no sé qué más, si ni siquiera usa ni sabe cómo trabaja la ciencia? Recuerden compartir para evitar que se engañe a más gente. Y al otro grupo, tómense todo el tiempo que quieran para inventarse excusas. O simplemente, bienvenidos, acepten los hechos. Ser honesto es lo deseable. Ya está refutada con sus propias fuentes. Y eso que apenas vamos en el primero de tres puntos. Antes de pasar al punto dos, que es acerca de la conversación con el padre Javier Rabazzi, para que tenga una idea del alcance de la desinformación como deporte y la agenda pandémica de mentiras y manipulación, las vistas que tienen sus misas son de 500 hasta 650. Ahí está marcada en verde. Solo hay una que pasó mil vistas y está en rojo. Pero fíjense, al momento de esta captura, el video con tantos errores y farsas de brandolino, en el que desinforman, ya pasó las 81 mil vistas. 81 mil. El padre para disimular sin ganas, porque su amiga intentó excusar luego algunas mentiras, cuando ya estaba expuesta toda la falsedad en video y audio, y se reían del controlavirus de la supuesta pandemia creada. Por cierto, si quieren una video respuesta a ese programa, me lo dicen en los comentarios. Al punto número dos, Chinda Brandolino no tiene seriedad investigativa, solo comparte cadenas de mentiras, y lo más dañino es que con ella va más allá de WhatsApp, Twitter o Facebook, para mentir en medios audiovisuales tan influyentes como YouTube, en programas de radio y televisión. Por supuesto, este es un coronavirus que está patentado por Bill Gates en el Prime Prime Institute de Londres, y tres médicos que lo patentaron a su vez, sus modificaciones genéticas, en la oficina de patentes de los Estados Unidos. Con esto de Bill Gates, cae tan bajo como al compartir videos manipulados para decir que matan gente infectada por coronavirus, o usar mal el idioma diciendo que la pandemia es falsa. Para empezar, la patente ni siquiera es de Bill Gates, ni a eso la atina. Bill Gates no patentó esto. Segundo, la patente no es de este coronavirus, de la COVID-19, de lo que ella dice que es una pandemia creada. No, no lo es. La patente es de coronavirus, en aves y cerdos. Y es que no le da vergüenza. Todo esto es público y nunca se ha ocultado. Tienen la patente de internet, pueden descargarla. Está la página del instituto. Hace años se sabe qué es lo que hacen. Y aún así, tienen que estar inventando y creyéndose cadenas en redes. Eso no es ser profesional. Hasta el momento, hay siete tipos de coronavirus que afectan al humano. Y esta patente de la que hablamos es de animales. El instituto, al ver todo este caos de cospira noia y que la gente no investiga, ya desde enero explicó lo obvio, que lleva a cabo investigaciones sobre el virus de la bronquitis infecciosa, un coronavirus que infecta a las aves de corral y el delta coronavirus porcino que infecta a los cerdos. Todo esto lo explicó. Imagínense. Chinda Brandolino, aún en abril, diciendo estas mentiras. El instituto no Bill Gates posee la patente número 10-13-0701, que cubre el desarrollo de una forma atenuada del coronavirus que podría usarse potencialmente como una vacuna para prevenir enfermedades respiratorias en aves y otros animales. Muchas vacunas se hacen de esta manera, desde la gripe hasta la polio. ¿Quedó claro? A ver, ¿cómo la van a defender ahora? Punto 3. Le encanta predicar mentiras aparentando que sabe de lo que habla. No se puede esperar mucho de alguien que hace esto en un programa visto por tanta gente. A ver, ¿cómo China limitó la epidemia? ¿Podemos ver esos videos, señor? ¿Podemos ver esos videos, señor director? Escucha en el fondo y comenta que están los sumos tranquilos. No, señor, acá, fíjate. No, señor, acá, fíjate. Ya les muestro la realidad de esos videos. Les comento primero que a estas alturas cualquier persona seria ya sabe que Chinda Brandolino miente y no usa fuentes que la respalden. Ya está desacreditada por completo y es una manipuladora, como pueden ver. Pero les cuento que a muchos les quedó grande buscar las fuentes en el primer video y a los que ya sabemos, solo les encanta seguir escondiéndose de la verdad. Bueno, aquí lo fundamental. En el video de la gente que está en el piso, lo que están haciendo es tratarlos porque están enfermos. Lo que se escucha es pólvora por la celebración del Año Nuevo en China. Incluso antes de que unieran todos estos videos que no tienen relación para intentar matanzas, un usuario que subió el video se quejaba porque como no los atendían en el hospital, si morían no contarían las cifras. Y al final explica lo obvio, es pólvora por Año Nuevo lo que está en el fondo. No hay que ser un profesional para saber que esos sonidos no son de disparos. Aquí está el video completo, donde se aprecia bien la labor de trato paciente médico o enfermera, no como el manipulado que llevó Chinda porque se lo pasaron por WhatsApp. Pasemos rápidamente al video más manipulado de todos. El que escucharon de Chinda Brandolino tenía agregado el fondo de la pólvora del video que acaban de escuchar y con la intención de hacerlos pasar por disparos, porque para eso fue que el que lo hizo lo unió con todos los sonidos de fondo. Bien, a este le sumaron más disparos sucesivos porque no les bastaba el tamaño de la mentira. Vamos a ver y escuchar porque el original no tiene pólvora con intención de disparos y tampoco los disparos sucesivos que luego le agregaron. Además de que no existieron tiros ni nada por el estilo, aquí se demuestra que fue un accidente. Por eso luego llegó la ambulancia y el carro de la policía que pueden ver allí y lo que estaba pasando en cuanto a la conmoción. De hecho, un medio francés se comunicó con la policía e incluso entrevistó a vecinos, a personas que estaban allá y se ha constatado que ha sido un accidente, porque eso sí investigaron. Estos videos han sido desmentidos por muchas personas, por muchos medios, pero les dejo igual la información en la descripción. Regresemos con la señora Brandolino y repito, qué vergüenza presentar esto en un programa. Pasemos a la última escena del descaro manipulador, que es la más pintoresca, por etiquetarla de alguna forma, porque es de un simulacro. Son ejercicios que ellos mismos presentaron en China, no es nada oculto. De hecho, yo mostré un extracto de Now This como ejemplo de que así es que se debe reportar, de cómo se debe reportar la verdad con el video completo. Pero Chinda y su complaciente entrevistador entran en éxtasis conspiranoico y dicen que esa es la solución. Miren qué solución más fácil, los eliminan, claro. La solución más fácil, directamente los eliminan. Los eliminan, vos pensá, como dijo el gobierno chino, 20.000 muertos para salvar el país. Mató a los 20.000 infectores. ¿Qué son 20.000 para ellos? Claro, son 1.400 millones de habitantes. Aquí están las partes que quitaron en las magistrales pruebas de Chinda Brandolino. A esto me refería. Varios medios sí explicaron qué estaba pasando. Era un entrenamiento, ejercicios, simulacro. Y mostraron todo el video, el video completo, como debe ser, como se debe informar. ¿Y saben qué comenta la gente que la sigue? Que es una investigadora genial, que es extraordinaria, una eminencia. A ver, ¿cómo la van a defender ahora? Antes se podían escudar de manera injustificada en su pereza de buscar las referencias. Ahora no. Aquí lo tienen en pantalla. Es lamentable que una persona así tenga tanta influencia y se mueva en el mundo médico y académico como si tuviera alguna autoridad, como si supiera mucho, como si fuese una maravilla, como si fuese una gran científica. Qué lamentable. El discurso de que todo es un complot de la élite desvía lo que sí es importante y lo que sí se debe criticar de las élites. Es algo muy desgastado y ya es una caricatura, como la paranoia con los reptilianos o los illuminati. Y solo muestra que no tienen maneras racionales de argumentar sus ideas. Por supuesto que existen élites que se pueden y deben criticar los poderes, los gobiernos, especialmente los regímenes que ocultan tanto como China. Se deben enfrentar y desenmascarar las ideologías, especialmente las más perversas. Pero se debe hacer con inteligencia y sin discursos que desde adentro se desacreditan por sí solas debido a los disparates que tienen. Por soltar afirmaciones extraordinarias que son falsas. No importa a quiénes intenten culpar, todos se ahogan en el mismo problema en común. No tienen pruebas. Y los elementos comprobatorios que sí existen y son verificables, los contradicen. Ya estamos cerca de terminar esta guía. Por tanto, les tengo un final de lujo. Antes de disfrutarlo, pasemos a la última afirmación absurda de la señora Brandolino. Lo más peligroso es que supuestamente es doctora, crea manipulación con el tema de las vacunas y por eso las antivacunas la adoran. Y en Argentina tiene mucha influencia que ya ha pasado a otros países. Hablar de decepción y peligros con casos como este es una descripción muy débil. Ella dice que la COVID-19 está en todos lados y en la vacuna para los perros. Alguien serio, con conocimientos incluso básicos, no multiplica tanta ignorancia de esta manera. Una pandemia terrorífica, todo el mundo asustado por el coronavirus. Y resulta que el coronavirus, el COVID-19, está en todos lados. Hasta en la vacuna de los perros. El COVID es un virus como el virus influye. Como ya se ha explicado, el coronavirus es una numerosa familia. El CR-CoV, la cepa de las vacunas para perros, en este ejemplo, allí están marcadas, no son COVID-19, que surgió obviamente en el 2019. Y es otro tipo de coronavirus que, según lo que se sabe hasta el momento por estudios, proviene de una mutación en murciélagos que luego pasó a otras especies. Eso por decirlo de una forma básica con los resultados de tantos análisis. Pero esto de Cinda Brandolino va más allá de la maldad y la ignorancia. En el programa dice que la COVID-19 está en todas partes, hasta en la vacuna para los perros. Pero tres horitos después, bueno, para ser precisos, 120 segundos después, es cuando dice que la COVID-19 está modificada y muestra lo que ya vimos que es falso y ya está explicado y refutado en el primer punto. Esperen unos segundos. ¿Ya se dieron cuenta de otra secuencia de enlaces deshonestos en todo este caos de incoherencia y falsedad? Rápido y resumido va así. Usando un borrador que hacen pasar por estudio científico y obviamente no prueba nada, subido a la red entre enero y febrero de 2020, se quiere decir que la COVID-19 es modificada por el ser humano en un laboratorio. Como surgió en el 2019, apenas llevamos un aproximado de cinco meses conociendo este coronavirus. Y ese informe preliminar solo contó con dos meses de este virus apenas descubierto. Pero al mismo tiempo, la patente, quien no es de Bill Gates, es de 2018. Pero no, no es así, porque resulta que este coronavirus ya estaba en las vacunas de los perros, vacunas que tienen sus patentes hace muchos años, antes del 2018. Lo que significa que el instituto, no, no Bill Gates, no podría haberlo patentado porque ya existía esa patente y de paso en vacunas caninas. Y es más, no existía solo en esas vacunas, sino que está en todo, en todo. Pero, ¿cómo es que está en todo si apenas lo modificaron científicos malvados en el 2019, financiados por Lex Luthor, quienes aparentemente no saben nada de virus ni de armas biológicas porque se escogieron la peor manera y la peor idea que un niño jugando a ser villano de Marvel podría elegir? Un virus altamente contagioso que tiene al mundo de analizamiento y no viene con instrucciones que digan, hey coronas, vamos a reducir la población. Pero, ¿saben qué? Nada de contagiar ni matar a miembros de nuestro partido comunista, ni a nuestro dueño Bill Gates o a la Liga de la Maldad de la OMS. Y si matan perros, no importa. Lo imperdonable es que le hagan daño a los gatos. Ningún gato puede ser lastimado. Cambio y fuera. Bueno, así queda esta guía final revelando la farsa. La señora Chinda Brandolino tiene la misma credibilidad que las cadenas falsas de WhatsApp, Twitter y Facebook. Se debe criticar y denunciar lo que esté mal, lo que intenten esconder los gobiernos o quien sea. Pero no así, así no. Eso se hace con pruebas y conocimiento, con honestidad intelectual, una de las bases de la ciencia. Por eso, debido al fascinante mundo de la ciencia, la mejor forma para terminar es dejarlos con el genial científico Richard Feynman. Compute the consequences of the guess, to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply, and then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Thank you.